¡Suscríbete! Muy, muy famosos y que tuvieron mucha repercusión en los años 90 En series como... En series como Al salir de clase Y compañeros Entonces, sobre eso se crea una nueva serie ficticia que se supone que existió y que se llama Colega Exactamente, y hasta ahí podemos leer Bueno, cuyos miembros son los que aparecen aquí Además, este señor está maravilloso No, bueno, al margen de eso... Dime que yo estoy maravilloso también Que eso es una opinión tuya que como todas cuentan, pero no tiene por qué ser verdad Tampoco te creas que es la verdad Lo importante es que aquí están gente tan guay como Manu Feijó, Lara de Miguel, Fernando Gil, Rafa Reaño, Julián, Dani Huarte Aquí hay gente espectacular, que además gente que muchos quieren volver a ver Porque no se les ve tanto Entonces es una oportunidad estupenda para volver a ver aquellos actorazos que tantos fliparon en los 90 Exactamente, vamos a rescatar un clásico Hay como un target un poco definido, ¿no? En rollo nostalgia Exactamente, nostalgia modernizada Y pues está ahí para que lo veáis en vuestra tablet, en vuestro móvil Sí, además la serie se ha hecho... Bueno, creo que es la primera serie con internet que se hace en 4K 4K, ¿qué es el 4K? El 4K es el doble del 2K Es el doble del 2K Eso es una cosa muy seria, señores y señoras Y es así Y luego tiene también una edición muy chula que ha hecho Peri Romano, que es el Dire Que mete muchas cosas así como modernas de infografía Ahora cuando alguien recibe un... Que además viene de parte de Moa Estudio, Alberto Utrera y compañía que son unos cracks Maravilla, lo hacen fenomenal Entonces por ejemplo, cuando alguien recibe un SMS o tal, lo ves en la pantalla del móvil y aparece el SMS Que de repente sale el actor que no está bien peinado, te peinan Está muy chulo Tengo un bombón con oro Lo digo por si... No os perdáis Por si interesa Colegas, la serie rescatando figuras del pasado que se han vuelto mitos en el presente Importante, son capítulo ellos de 22 minutos, que es lo que tiene que tener la comedia Eso es Drama 30, comedia 22 Es una evolución lógica de cuando se inventó la tele, cuando se inventaron las cosas Y que pase el tiempo suficiente para que pueda haber esa nostalgia Quiero decir, cuando nacimos nosotros, la gente podía tener nostalgia de qué, si no había televisión ¿No había televisión cuando tú naciste? En color no Mi colega no había televisión cuando yo nací, cuando yo nací sí había televisión y en color Vamos a ver una cosa, yo el primer programa en color que vi en mi vida ¿La bola de cristal? No, fue a los 6, 8 años por ahí y fue Feli Rodríguez de la Fuente cuando el águila coge la cabra y la tira Nos estamos enrollando Ah bueno, que lo diga ella, nos estás entrevistando Perdón, 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 ¿nos estamos enrollando? Divagáis pero está bien Hay que llenar Algo te servirá, ¿no? Minutos, si tienes material Bueno, yo creo que si algo funcionó en algún momento, cuando hablabas de recuperar Si algo funcionó, ¿por qué no darle una nueva vida y con todas estas nuevas plataformas En las que se hacen series más cortas Que estoy de acuerdo con mi amigo y mi compañero que la comedia tiene que durar esto Y que lo podáis consumir en cualquier sitio, con vuestro móvil, con vuestra tablet, con vuestro ordenador Sin necesidad de esperar a que O cogeroslas y verlas en plan maratón Del tirón, con unas palomitas Cuando estén todas De colores De todas maneras, volviendo a lo de la nostalgia Yo creo que lo que se esté haciendo ahora Dentro de 20 años habrá un revival de lo que se esté haciendo ahora Por lo tanto es lógico que habrá ya un revival de lo que se hizo hace ¿Tú crees que podemos llegar a ser los clásicos? Si no morimos antes, sí No, pero no, morirnos no Estamos comiendo oro, que es un metal Colegas Que esto ya es el colmo del colegismo A mí me encantaba porque a mi padre le flipaba y a mí también Manos a la obra Y además yo hice un par de capítulos, tuve la suerte cuando empezaba Manos a la obra era divertidísima A mí yo me quedo con esa Creo que ya me acuerdo Cuéntame, ¿había empezado ya o no? No Tú es que eres muy joven Pues mira, yo creo que yo sí que fui consumidor de clase y todas esas series Así que me quedo con ellas Y luego también con el coche fantástico Michael Lone es Michael Knight Michael, no creo que podamos llegar ahí con este salto Kit, tengo un bombón de oro Estás loco Bueno, señoras, señores, no se pierdan Colegas, la serie Oye, de verdad que es muy divertida Y hay gente muy potente en el reparto Y aunque ahora esto es una serie para la web No tiene nada que ver que no sea para una cadena O sea, es una serie igual de bien hecha Con profesionales muy buenos que además los conocéis y los vais a reconocer Cameos estupendos Cameos maravillosos Creo que tiene todo Echarle 20 minutillos para verla Eso es Un abrazo enorme, colegas Oye, Formula TV Os leo todos los días Gracias por ver el video